La trinidad pagana La trinidad pagana La trinidad pagana Pero no sé si recordáis esta serie de televisión que yo era pequeño cuando se emitía entonces, una serie norteamericana llamada V, Invasión Extraterrestre. ¿Qué signo utilizaban ellos? La V. Curiosamente en la imagen aparecen 11 platillos volantes. Pero esto no es todo, diréis, bueno, va, puede ser una casualidad. Mirad esta otra. ¿Recordáis? Esta era una de las protagonistas de la serie de televisión, era la mala de la película, una mujer atractiva, etc. Pero que era el líder alien llamada Diana. ¿Diana? ¿Por qué se llamaba Diana? Se podía haber llamado Josefina. ¿Por qué Diana? Hagamos un poco de memoria. Sino que provenía de otras culturas anteriores paganas que nos iba llevando hasta Astarte y, anteriormente, Semiramis. Nos lleva precisamente, ¿a dónde? Al culto idolátrico pagano total. A alguien que simulaba ser una virgen y era adorada. Ya estuvimos hablando muchas veces sobre la historia de todo esto, ¿verdad? Algún día aún hablaremos con más profundidad, si Dios quiere. Pero todo tiene su importancia. Pero mirad, ¿qué le pasaba a esta señora y a sus compañeros alienígenas? En verdad no eran personas como nosotros, sino que aquí veis la imagen de la derecha, eran reptiles. Reptiles, evidentemente, con ese ojo rasgado de serpiente. ¿Por qué creéis que en esa serie ya se mostraba todo esto? ¿Por qué ahora se habla tanto de los reptilianos? De que hemos sido creados por unos seres extraterrestres que son forma de reptil. Que hay de buenos, hay de malos, hay de grises y hay de no sé qué. Pero no nos ha creado Dios, dicen. Nos han creado ellos. Manipulaciones genéticas hicieron con nosotros lo que quisieron y hemos salido nosotros. Y que hay de ellos que están habitando entre nosotros. Y hay personas que sacan vídeos que cuelgan en internet, en YouTube, por ejemplo, donde se ve personas que parece ser que tienen como una pupila rasgada y que sus miradas son distintas y dicen que son reptilianos. Bien, esto es una auténtica barbaridad. Pero hay personas que dicen, es que hemos visto cómo les cambiaba su mirada y les salía esto en los ojos. Bueno, me gustaría saber estas personas, ¿dónde se han puesto primero para que vean estas cosas? Porque probablemente antes se habrán puesto en alguna de las cosas que nosotros hemos citado aquí. Pero esto no es sólo suficiente. Hay que recordar y hemos de tener presente que extraterrestres, ya vimos de dónde proceden, no vienen de otros planetas. Son demonios. Y los demonios tienen un jefe que hizo en los inicios de los albores de la humanidad poseer una serpiente, un reptil y quedó en su simbología precisamente la serpiente, el reptil. Curiosamente recordemos como cuando Jesús era crucificado hubo una masa de personas que siguieron gritando crucifícale cuando se dijo a quién queréis que o qué queréis que haga con Cristo y tal con Jesús crucifícale, crucifícale decían pero la masa no empezó a gritar Helen White lo expone claramente hasta que primero no hubo una serie de personas de individuos que empezaron a gritar crucifícale, crucifícale y ellos encendieron la mecha que contagió al resto del populacho para decir lo mismo. Helen White dice que en verdad esas personas no eran seres humanos eran demonios en apariencia de hombres entre la multitud. Bien en esta serie nos dicen más o menos que aparecen como si fueran hombres como personas y estas personas que juegan vídeos en internet dicen que si Mario Monti es un reptiliano por la mirada que tiene que si no sé quién también hay seres diabólicos entre nosotros en forma de persona a verlos a irlos pero cuidado no digamos a personas que son personas que han nacido como cualquier otra persona que son reptilianos o son reptiles o son no, no esto no es cierto no confundamos las cosas pero Satanás y sus diablos pueden tomar la apariencia humana totalmente y pasar desapercibidos para llevar a las personas a donde ellos quieren lo hicieron ya con la crucifixión de Cristo pero eso no ha sido la única vez gracias a Dios los ángeles de Dios también hacen lo mismo y a veces ha habido liberaciones de otras personas gracias a intervenciones de teóricos seres humanos que después resulta que desaparecen han sido ángeles de Dios en forma humana que han salvado el pellejo a más de uno y experiencias de esas hay muchas por contar y algunas ya sabéis que yo mismo las he vivido por tanto tengamos las cosas claras y no nos dejemos engañar porque el diablo ya veis que tuerce una misma verdad hacia su punto pero está basado en un hecho real mirad precisamente lo que aparecía también en el logotipo bueno en las imágenes de la serie el ojo reptil en medio de una V o sea Satanás Trinidad Pagana no la Trinidad Divina la Trinidad Pagana la copia suya el plagio una vez más y todo esto lo veíamos de niños y luego se ha hecho una serie nueva una película nueva también adaptándola etcétera etcétera pero ya veis antes cuando éramos pequeños no nos dábamos cuenta de lo que realmente nos estaban poniendo como mensajes ya allí pero cuidado no ha sido el único lugar el señor de los anillos que aparece allí mirad un ojo aquí en forma de qué también igual de pupila alargada y esta forma donde está puesta el ojo que es asemejante a una U ya sabéis que la U y la V eran lo mismo sobre todo también entre las cifras romanas se escribía una V para todo pero también podría ser U la simbología está llena por todas partes y teóricamente el señor de los anillos lo escribió alguien que era muy católico tengo entendido pues sería muy católico pero desde luego sabía cosas que el resto de los católicos o muchos de ellos no tenían ni idea y los que hicieron la película ya os podéis imaginar añadiendo los detalles aquí tenéis a Winston Churchill primer ministro del reino unido durante la segunda guerra mundial 1940-1945 con su famoso signo de la V mano alzada con el índice y el corazón el dedo corazón señalando hacia arriba mientras los otros dedos estaban doblados esto ¿por qué lo hizo el señor Churchill? el signo de victoria es la V de victoria y ya está ¿sabíais que la V de victoria era un símbolo masón? hubo una batalla hace muchísimos años entre franceses e ingleses británicos vencieron unos y el signo que hicieron fue este porque ya estaban puestos en estas cosas signo de victoria sí pero la masonería lo adoptó rápidamente para querer transmitir también algo Trinidad pagana y mirad si Winston Churchill no era masón página de Cuba y la masonería es curioso la imagen que utilizan a un Jesús vestido con el mandil masónico esto ya es en fin sin comentarios realmente impresionante hasta qué punto pueden llegar Winston Churchill político y masón y aquí tenéis esta carta donde ya veis que aparece aquí el 75 aniversario que veis las dos columnas Jaquín y Boaz en medio el ojo saliendo esos rayos de luz a través de él el compás y la escuadra con la G del gran arquitecto etcétera etcétera y en medio ¿quién hay? por encima del tablero de ajedrez o sea suelo masónico de logias Winston Churchill no es suficiente aquí tenéis más ¿lo veis? el ojo los rayos de luz lo recordáis ¿no? del billete del dólar etcétera etcétera que tantas veces hemos mostrado de ese cuadro donde aparece George Washington también etcétera etcétera aquí lo volvéis a ver y aquí bueno va hablando sobre Winston Churchill esta es su tumba y aquí mirad ahora lo que vais a descubrir ¿sabéis? yo de esto no sabía nada hasta ayer por la noche o sea que no soy el más sabio de vosotros para nada es bien bien que te enteras de cosas porque Dios quiere que te enteres porque si no joyas de la duquesa Georgiana Spencer está todo extraído de la misma página que habéis visto antes la esta duquesa nacida como Georgiana Spencer fue la primera esposa de William Cavendish quinto duque de Devonshire y madre de William George Spencer Cavendish sexto duque de Devonshire entre sus descendientes se encuentran el presente duque de Devonshire vía a su nieta Diana ¿os suena Diana? Diana Spencer ¿sabéis quién era Diana Spencer? sí luego lo sabréis la famosa Lady Di princesa de Gales nacida Lady Diana Spencer y Sara duquesa de York vía a su hija ilegítima Elisa Courtney aquí tenéis distintos objetos ya veis las formas una vez más tan características que tantas veces hemos mostrado medallón también en forma de espiral etcétera ojo allí puesto en medio del espejito vale todo muy bien ¿verdad? pero mirad ahora esto notes todo el simbolismo masónico en estas joyas la familia Spencer son una familia noble británica descendió en la línea masculina de Henry Spencer afirmaba ser descendiente de la rama menor de la antigua casa de Spencer muerto en 1478 hombre de línea antepasado de los condes de Sunderland el más tardé los duques de Melbrook y la chaqueta de punto else bueno esto está traducido un poco así ya lo veis otros destacados miembros de la familia incluyen Winston Churchill nieto del duque de Melbrook séptimo y Diana princesa de Gales hija del octavo conde Spencer por tanto eran parientes Lady Di ¿con quién? Winston Churchill y diréis bueno ¿y qué? esperad un poco más el descenso de la familia Spencer desde los Spencers medievales ha sido cuestionada sobre todo por la ronda de Horacio en su ensayo sobre la rebelión de los Spencers los Spencers se les concedió un escudo de armas en 1504 que no se parece a la utilizada por la familia después en 1595 o después de 1595 que se deriva de los brazos de Spencer Ronda cree que el descenso de Spencer fue fabricado por Richard Lee un corrupto rey Clarence York de armas mirad que aparecía en la carta de Invo Illuminati New World Order con una famosa frase que dijo Winston Churchill en la segunda guerra mundial una frase muy heroica que además copió de 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 su homónimo norteamericano en esos momentos pero él aparecía ya aquí como mirad que pone abajo nuevo orden mundial él era mason y el juego Illuminati New World Order ya veis como lo constató pero si esto os llama la atención miremos ahora la parte más fuerte de todas Diana de Gales todos la conocéis de sobra ¿sabéis cómo murió? era dicen perseguida por los paparazzi y en un túnel el coche sufrió un grave accidente hasta tal punto que ella falleció pues preparaos ahora princesa D quiero que os fijéis bien en lo que veis en este dibujo ella evidentemente con su collar característico la veis también aquí en la fotografía mirad en las cámaras de los fotógrafos de los paparazzis que aparecen en el de la derecha el triángulo una vez más ¿qué quiere decir esto? paparazzis que provienen de quién? trabajando para quién? para los Illuminati mirad también el símbolo que antes os decía en la televisión de MTV en este otro cameraman fotógrafo ¿lo veis? sobre puertas dimensionales pues ahora leed lo que pone abajo es inmune a un montón de cosas pacifistas grupos liberales Lady Diana era inmune a esto pero mirad la última frase que no me di cuenta hasta ayer por la noche cuando busqué esta carta porque sabía que la tenía cuando me venía bien con el tema que estaba tratando es inmune a todo excepto media ¿qué es media? los medios de comunicación ¿cómo terminó ella? muerta muerta por una situación de los paparazzis de los medios de comunicación 1995 esta carta estaba ya escrita y dibujada ¿cuándo murió esta señora? 31 de agosto de 1997 dos años o año y pico después ¿sabéis? cuando vi esto me quedé helado a mi hija que es la que escanea las cartas le dije ¿has visto lo que hay aquí? estos años teniendo estas cartas y no me había dado cuenta de este detalle esta señora estaba sentenciada ya por los Illuminatis impresionante ¿verdad? casi nada ya veis como las cosas no siempre suceden porque si precisamente ¿verdad? no siempre